¿Cuál es el presupuesto universitario? Realmente muy preocupado, ya veníamos de hace dos años en disminución, digamos, del presupuesto universitario con respecto al total del sistema universitario. La verdad que no sabemos por qué la UNLAR tiene este presupuesto, no conocemos cuáles han sido los criterios que ha tomado la Secretaría de Política Universitaria. Los gastos de recursos humanos, creo, según lo que estamos analizando, van a estar garantizados. Los recursos humanos son los pagos salariales de los empleados docentes, no docentes y funcionarios. Con respecto a los gastos de funcionamiento, en el sistema universitario globalmente hay una actualización del orden del 41-42% como inflación del año para cada una de las universidades, y en particular a la nuestra, estar en orden del 23%. Y esto hace que tengamos una disminución con respecto a este año del orden del 50%. Y esto va a venir a afectar considerablemente el funcionamiento de nuestra universidad. Y el gasto de funcionamiento tiene que ver con todo lo que funciona en nuestra universidad. Hospital universitario, pago de los servicios, las becas, los viajes, el comedor universitario, unidades productivas, el gasto de combustible. No hay que hablar de aumento, porque lo que se está haciendo es una actualización del presupuesto. Hay una inflación del orden del 42%, ninguna universidad, digamos, compensando que el 90% es para recursos humanos y el 10%, por lo general en todas las universidades, es para gastos de funcionamiento, ninguna universidad debería estar en una actualización por debajo del 30%. Y vemos que hay un grupo de universidades, más de 15 universidades o 12 universidades, que están por debajo de este valor del 30, del 31%. Lo que nosotros estamos pretendiendo dialogar en esta mesa que hemos construido con los diputados nacionales, ha sido una mesa muy importante, muy cordial, muy productiva. Bueno, ahora ha llegado algo que no satisface, digamos, está por debajo de los números que nosotros hemos planteado. Es por eso que estamos planteando una nueva mesa de diálogo, como para que lleven ellos a la cámara esta inquietud y podamos mejorar este presupuesto.